Estoy acompañado aquí del alcalde del Cusco, que está llegando ya, porque previo a esta ceremonia, el ensayo que hemos visto, a esta ceremonia que va a haber en la noche, hay una ceremonia ancestral, guardando todas las formas, las maneras culturales del Cusco ancestral. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, ante todo, permítame saludar a todos los televidentes de ATV, que están también sintonizando y siguiendo lo que es el centenario de Machu Picchu. Ya lo dijimos, el día de hoy es el día central, es un día sumamente importante para todos los cusqueños, para todos los peruanos y para todo el mundo. El centenario de Machu Picchu nos convoca a todos. Tenemos la ceremonia incásica desde las 11 de la mañana, en la que el Inca, el séquito real, el ejército imperial se hará presente en el mismo santuario. Estamos ya prestos, todos nuestros artistas ya están listos para poder prepararnos y entregar esta ceremonia incásica del Tinka y Pakarej, en la que el Inca... ¿Qué es? El Inca podrá dirigirse a nuestros apus tutelares, al Inti Taita Sol, a nuestra Pachamama, poder agradecer por todo lo que nos brinda, año a año, día a día, para poder ver que sigue continuando la vida de nosotros, nuestros hijos. Agradecer por esa majestuosidad que tenemos entre nuestro alrededor, es Machu Picchu. Y el Inca podrá no solo recibir la visita de los tres suyos restantes, tenemos delegaciones en las que se harán presente para concluir esta ceremonia estrictamente incásica. Para luego continuar con la ceremonia musical están el grupo Los Jaivas, está el grupo Pachatuzán, entre otros grupos que podrán concluir con esa parte. Ayer tuvimos la oportunidad de ver la prueba de sonido de Los Jaivas. Ellos vuelven después de 30 años exactamente, después de grabar ese video maravilloso que era la musicalización del poemario del Nobel Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu, ¿verdad? Sí, así es. Vean ustedes, para ellos también es sumamente histórico. Después de 30 años exactamente, cuando dos premios Nobel están involucrados, Pablo Neruda con los poemas y en las alturas de Machu Picchu, se hacen presente aquí. Y vimos hace 30 años este gran despliegue. Animaba en ese entonces Mario Vargas Llosa. Claro, fue el presentador de aquel concierto. De aquel concierto histórico, por cierto, y que se diera a conocer a todo el mundo. Y Pablo Neruda, también como chileno, le emite desde el corazón este poema y estos poemas de Pablo Neruda. Creo que es sumamente importante que el conjunto musical Los Jaivas estén presentes. 30 años que cumplen y que han evocado como un conjunto latinoamericano el sentimiento nuestro.